¿Qué tal amigos de En Tiempo Deportes? Yo soy Belén Gahona y les presento el resumen deportivo semanal. Estos son los resultados de la jornada número 14 del torneo Clausura 2018. Puebla Pachuca 2-6, Club Tijuana Atlas 2-2, Cruz Azul Lobos 1-0, Monterrey Pumas 2-1, León Monarcas 2-3, Necaxa América 1-1, Guadalajara Veracruz 0-1, Toluca Tigres 1-0, Santos Querétaro 3-0. ¡Mala suerte! Luego de no haber tenido el mejor de los desempeños, el piloto Sergio Checo Pérez recibió una penalización de 30 segundos post competición y luego de cruzar la meta en el puesto 12 bajó hasta el 16 en el gran premio de Bahrein de la Fórmula 1. Checo Pérez de Force India fue sancionado junto al neozelandés Brendan Hartley de Toro Rosso, después de que los comisionarios de la carrera los interrogaron y analizaron un incidente que ambos protagonizaron previo al inicio de la competencia. Por amplia diferencia de votos, Manuel Negrete engrandeció su mítica tijera de México 86 ante Bulgaria al ganar el título al mejor gol en la historia de los mundiales. El mexicano se impuso en la gran final a Eder Alexio de Asis para así reclamar el galardón del mejor gol en la historia de los mundiales, superando al que hasta hoy era conocido como el más bello gol, el de Maradona en México 86 ante Inglaterra. Negrete venció a leyendas como Pelé, Maradona y venció en ronda de eliminación directa a Maxi Rodríguez y James Rodríguez. La tijera del mexicano ha dado la vuelta al mundo y según la afición es sin duda el mejor gol que se ha marcado en la historia. Respiran. A pesar de que aún faltan tres jornadas para que se decida el descenso, Veracruz se declaró con vida en la jornada 14 de la Liga MX con su triunfo ante Chivas y con la derrota de Lobos Guap ante Cruz Azul. Los licántropos son últimos de la tabla porcentual que define el descenso a falta de tres fechas para que culmine en clausura 2018. Así que para evitar el retorno al ascenso, Lobos deberá sumar siete de las nueve unidades que restan por jugarse para amarrar la permanencia, de lo contrario debería sacar la calculadora. Orgullo Azteca. Los lanzadores Jaime García y Roberto Osuna tuvieron una gran actuación en el triunfo de 7-4 de los Toronto Blue Jays sobre Texas Rangers en el Glove Life Park en duelo de las ligas mayores. El tamaulipeco Jaime García logró su primera victoria de la campaña con labor de cinco entradas y un tercio, con cinco imparables, tres carreras, dos bases por bolas y cinco ponches. Su compatriota Roberto Osuna se apuntó el cuarto salvamento del año al retirar una entrada y un tercio, sin permitir anotaciones ni imparables con un ponche. A la ofensiva de Azulejos destacaron con sendos honrones en la primera entrada Steve Peirce y el cubano Kendricks Morales, quien remolcó tres carreras para enfilar a la victoria a Toronto. El título más destacado en el mundo de los deportes. Yo soy Belén Gaona y te invito a que nos sigas en www.entiempopublicaciones.com Ahora nos puedes escuchar a través de TuneIn Radio. Busca nuestras dos estaciones, más música y la sabrosuena.